Hola a todos en este nuevo vídeo de aprendo en casa vamos a resolver el apartado a de la cuestión a 3 de la prueba de bau de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 de junio de 2019 antes de comenzar vamos a hacer un breve repaso a la teoría de continuidad de funciones una función es continua en x igual a a si cumple las siguientes condiciones existe la imagen de a existe el límite en x igual a o dicho de otra forma coinciden los límites laterales en ese punto y la imagen coincide con el límite pero porque son necesarias esas tres condiciones veamos qué ocurre si no las cumplen recordando así los tipos de discontinuidades que existen en este primer ejemplo no se cumple la primera condición de continuidad ya que no existe la imagen de x igual a 2 se trata de una discontinuidad evitable en estos dos ejemplos no se cumple la segunda condición de continuidad porque no coinciden los límites laterales en x igual a menos 1 y por tanto como veis las funciones tampoco son continuas encontramos una discontinuidad inevitable de salto finito y otra de salto infinito esta última función no cumple la tercera condición ya que la imagen es f de 3 igual a 1 y no coincide con el límite que es menos 2 la discontinuidad es evitable antes de comenzar a plantear es conveniente analizar nuestra función se trata de una función definida a trozos con tres ramas polinómicas y por tanto continuas de forma simplificada pero muy visual tenemos el siguiente esquema gráfico por tanto para que esta función definida a trozos sea continua necesitamos que sus ramas conecten dicho de otra forma necesitamos que sus límites laterales coincidan en los puntos críticos x igual a 1 y x igual a 3 comenzamos con x igual a 1 dado que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda utiliza valores de x próximos y menores que 1 tomamos la primera rama para el límite cuando x tiende a 1 por la derecha vamos a usar la segunda rama ya que utiliza valores próximos y mayores que 1 calculándose en dos límites y despejando tenemos que es igual a menos 2 razonando de forma análoga igualamos límites laterales en x igual a 3 y despejando concluimos que b es igual a 4 sustituyendo estos valores la función nos queda de la siguiente forma y para terminar el primer apartado vamos a comprobar que efectivamente la función es continua es decir que en x igual a 1 y x igual a 3 se cumplen las tres condiciones de continuidad en x igual a 1 f de 1 es menos 1 ambos límites laterales valen menos 1 y efectivamente coinciden en x igual a 3 f de 3 es 7 ambos límites laterales valen 7 y también cumple la tercera condición ya que imagen y límite coinciden en x igual a 3 en resumen tenemos que para los valores a igual a menos 2 y b igual a 4 la función es continua en los tres intervalos relativos a las ramas polinómicas y también en los valores críticos x igual a 1 y x igual a 3 donde hemos demostrado su continuidad por tanto es continua en todo r para los valores a igual a menos 2 y b igual a 4 siendo esta la solución final de nuestro ejercicio nos vemos pronto en un nuevo vídeo de aprendo en casa